Bienvenidos, el momento de ser escuchado ha llegado. Hoy podrás conocer a uno de los candidatos a la presidencia de Honduras en un formato diferente. A nuestro estilo llega una edición especial de La Hora del Té. Ha llegado La Hora de Escucharte. La Hora de Escucharte. La Hora de Escucharte. Hoy toca el turno, ya es el último invitado, toca el turno de Juan Orlando Hernández que está aquí con nosotros. Aquí está. Le damos la bienvenida al abogado Juan Orlando. ¿Cómo está Juan Orlando? ¿Todo bien? Muy bien, contento, alegre. Hoy ha sido un día especial para mí. Bueno, para empezar, nunca había estado en un programa como este. Correcto. Sin sacos y sin esas formalidades. Entonces, además de eso, hoy terminamos en mi departamento una etapa muy importante, que es el tema de una pista de aterrizaje para promover el turismo. Llegaron muchos operadores turísticos que van a empezar a promover el Empira. Les voy a hablar un poco de eso, si me permiten, más adelante, porque es un sitio donde los jóvenes pueden disfrutar mucho, y los mayores también. Tenemos los dos canopies más extremos de Centroamérica en este momento en el Empira. Uno en la campa y otro en grasa. Ahí está el sitio más alto de Honduras también. Solo que para subir son seis horas, y para bajar seis horas y media. Qué raro. Encerro las minas. Uno imagina que de bajada es más raro. Es la mitad del tiempo. Duelen más las piernas. Hoy le vamos a explicar un poquito el feeling. Ya la gente que nos ha visto lo conoce. Hoy vamos a platicar con ustedes. Ya mucha gente ha mandado sus preguntas. Invitamos a la gente a que utilice el hashtag LHT Pregunta. Y hoy vamos a platicar de todo. Desde cómo vive Juan Orlando en su casa, hasta temas de propuestas, temas muy controversiales que se han manejado a lo largo de esta campaña, que ha sido una campaña bien agitada en algunos momentos. Y la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo es Juan Orlando Hernández en su casa? Yo creo que la primera pregunta es, ayer estuvo cumpliendo años. Y no trajo pastel, ¿no? Ajá. O sea, yo esperé mínimo, bueno, ayer cumplió años el hombre. El feeling era ayer, entonces. No, pero bueno, quedó pastel, digo yo, que si quedó pastel. ¿Quién? Porque, oye, ¿quién le hicieron? ¿Qué es lo hombre? Donde he ido esta semana, me han tenido pasteles. O sea, al contrario. Pero, yo no les traje pastel, pero les traje la comida que ustedes querían. ¿Qué es nuestro trabajo? La pizza, si me ayudan ahí. Ah, ¿y el arroz chino? Uy. Eso fue lo que dijeron allá. O claro. A propósito, comí pizza hoy en el mediodía. Hoy es el cumpleaños, ayer el cumpleaños, ¿se puede saber cuántos años cumplió? Sí, 45. Uy, Carlos, casi la misma edad tuya. 45. Y hoy la hora del té en televisión cumple dos años. Bueno. Y tampoco hay pastel. Tampoco hay, pues sí, oye, qué pinche rico. No, pero podemos decirle a nuestros amigos que nos consigan un pastel ahí, ¿verdad? Y celebramos su... Alejandro Líaz, es con vos la cuestión, te está haciendo loco. Vos el amigo en común aquí, ¿verdad? Hay que aflojar ahí. Bueno, pues la primera pregunta, ¿cómo es Juan Orlando con su familia? ¿Cómo es en su casa, es Mandón? ¿Con quién vive usted en su casa? Bueno, en este momento está, obviamente, mi esposa Ana, mis dos hijas menores, Isabela y Daniela, y mis dos hijos mayores, pues están fuera estudiando, Juan Orlando y Ivón. Y también parte de la familia es, le llaman Teco y Tigre, dos perritos. ¿Qué raza son los perros? Uno es Boxer. Yo le decía a mi hija, Isabela, fíjense que Tigre tiene mucha presencia, míralo, porque se para y tiene una forma atlética ahí. Teco es más chiquito, más juguetón, pero es un parte de la familia. Pasamos jugando ahí todos los días en la mañana con ellos y con mis hijas. Oye, me de verdad pidió pizza y arroz chino. Y están las donas también. Oye, mi hijo es el primero que trae postre. Bueno, ok, ahora, ¿cómo es usted con sus amigos? Primero como padre, mandón, enojado, de esos que si no venís a tal hora me saco la faja. ¿Cómo es el feeling? No, con mis hijas he tenido la oportunidad de vivir momentos de mucha profundidad en la vida política, pero he tratado de sacar tiempo para estar con ellas y con los dos más grandes pues tuve la oportunidad de convivir más. Con Juan Orlando, por ejemplo, cuando estaba becado estudiando, tenía la oportunidad de llevarlo al kinder, de irlo a traer, de llevarlo a pie en su bicicleta. Tuve la oportunidad de enseñarle a andar en bicicleta. Ya es un hombre arriba de veinte y pico de años. Pero fíjese que a Isabela, hasta esta Semana Santa, toda la oportunidad de enseñarle a andar en bicicleta. Correcto. Porque el país ha cambiado, tristemente. Ya anda en bicicleta. No, sí. Y además es más difícil por el tema de la seguridad. Por eso queremos cambiar eso. Ok, lo que ibas a preguntar de los amigos. En cuanto a amigos, ¿tiene amigos usted? O sea, de repente la agenda de un presidente del Congreso y ahora de un aspirante a la presidencia, de repente ya no queda mucho tiempo, pero los amigos se reúnen con los amigos y cuando se reúnen con los amigos, como cualquiera de sus hermanos, se echa sus tapis, fuma. Hay pipirín. Es que pregunte aquí, la pregunta. ¿Han habido vicios en la vida? Es que no todos los vicios son malos. Depende. ¿De cuál vicio? Hay una canción que es el vicio de tus labios. Como joven que soy, al igual que ustedes, claro, claro que disfruto mis momentos de esparcimiento. Tengo amigos, tanto en mi departamento, allá en Lempira, aquí, amigos que son, fuimos compañeros del colegio en San Pedro Sula. Y ahora por esto de la campaña también convivo con ellos allá. Y claro, sí. Yo hecha entre cerveza, ron. A veces tenemos que. Sí. Y si digamos, estaba usted ahí y ya le preguntan qué quiere y usted dice, ah, pues bueno, me voy a echar al guiso. Si ya me preguntan. Puede ser un roncito. Un roncito. ¿Qué es la debida, mira, Carlos? No como vos en tu cumpleaños. No, además mi cumpleaños no fue ron. Ah, oye. Una cuestión que. Una que todavía no se sabe qué es. Si usted llega a la presidencia, pido que por favor la vete. Ok. Deje la importación de productos de este país. Pero es algo parecido al Gatomonte. No. ¿Sabe qué es el Gatomonte? No, ¿qué es el Gatomonte? El Gatomonte es una bebida clandestina. Ah. Allá de tierra adentro. Y hace un tiempo yo andaba en una campaña en una aldea que se llama Candungo. En Gualcince. Allá, en las profundidades. En Miami andaba. Por puntos de acuerdo. Y me dicen, abujado, ¿quieren un traguito? No, les digo, miren, andamos en campaña. No, me dice, al final de la jornada. Además, me dice, ha sido muy cansado esto. Y era una aldea en la que no se tomaba, supuestamente. Además, mucha gente de la iglesia ahí. Pero bueno, me dieron un trago de aquello fuerte. Gatomonte. Me estremeció por completo. Terminó. Y ya mire. ¡Paga la macarena! Mire, terminó un amigo mío tocando con la guitarra del pastor en medio de la plaza de la aldea. Usted, chate, lamento boliviano. Canté un par de ese y después voy a acordar. ¡Que nos quieras! ¿Qué te sabes de Jairos, mi? ¿En dónde era eso? Candungo, aldea de Candungo, en Gualcín, se le inspiran. Oye, no hay que ni Coca-Cola ya, porque no ven. No llega la Coca-Cola ahí. Como era el mola ahí, ¿no? Correcto. Ahora, mucho cariño de la gente. Ahí hay mucha solidaridad. Algún día vamos a hacer un programa de ahora el té en Candungo. Dale. Ok, ahora, una pregunta que se hace mucha gente. Usted hace un ratito mencionó el tema de seguridad. ¿Alguna vez usted lo han asaltado? ¿Ha sido víctima de la delincuencia? Ya sea de joven o de... Miren. Yo estaba llegando de la universidad a la casa, donde vivía, que era la casa de mi hermano Juan Arnaldo. Por aquello de que tenía poco presupuesto, yo ahorraba cada vez que podía combustible. Entonces, la entrada del garaje era así, para abajo. Yo apagaba el carro. Uy, me tienes que tener cuña. Espérenme. No, me han bajado reactivo. Correcto. Ajá. Entonces, me bajaba a abrir el portón, porque no había un portón eléctrico. Correcto. Entonces, después dejaba ir el carro. Ese era el ahorro que me hacía combustible. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando yo me regreso, después de haber abierto el portón y queriendo entrar al carro, viene un tipo y me pone una pistola en la cabeza, que le entregara las llaves del carro. Y responsable uno, como joven, en aquel momento, dije yo, mi papá, no me va a volver a regalar otro carro. Yo le digo, no, mire, ya puse una serie de esquinas. Y le dije, mira, ya debe estar mi hermano viendo. De repente, hasta por pegarle un tiro a usted, me lo van a pegar a mí. En efecto, mi hermano estaba viendo, porque él notó que me tardé en entrar a la casa. Y cuando abrió la celosía, ese sonido que hacen las celosías, le dije, mira. Y me tiré al carro, cerré la puerta. Y el otro tipo que estaba en la esquina, le dijo, por lo menos un tiro a pegarle y nos vamos. Y fue un escándalo, en toda la colonia Lameda. ¿Y su hermano? Gracias a Dios no me robaron el carro. ¿Y su hermano qué? Ni me pasó, no nos pasó nada. Después nos fuimos a seguirlos, pero irresponsables también de irlos a seguir. ¿Hace cuánto fue eso? Estaba en la universidad, póngale, el 90 y... 90, por ahí. Ok. Bueno. Ya tenías como 30 años vos en los 90. No, fíjate que no, Carlos. Y hablando justamente del tema de seguridad, ¿anda mucha seguridad ahora? Desgraciadamente tiene que ser así. Afuera hay un brother ahí que es robó con cuatro. Lo queda viendo con caretú o uno, ¿no? Correcto. Pero sí anda seguridad ahora, por haber sido presidente del Congreso y por el cargo que tiene ahorita. No, y desgraciadamente la gente que infringe la ley y se acostumbra a hacer lo que se les antoje, piensan que son intocables. Cuando hemos tomado decisiones como las de la extradición. Hace poco llegó una representante de un país amigo que tiene mucha información de inteligencia. Me dice, fulano y sultano se reunieron en tal fecha y hablaron de que tenían que eliminarlo a usted. Y claro. Y usted ahí llamaba a Van Damme, Steven Seagal. Cuídenme, ¿no? No, y el Estado también entonces tiene que hacer eso porque en este tema no hay retroceso. La depuración policial, la depuración de fiscales, jueces, no fueron fáciles, ni todavía se completan. Pero no podemos seguir adelante nosotros para recuperar la paz del país sin que tengamos operadores de justicia certificados. Porque ¿qué hace usted si le roban y la gente cuando uno dice, ¿por qué no va a poner la denuncia? Ah, dice, ¿por qué de repente le avisan al delincuente de la misma policía? A ese nivel estábamos. Y eso no puede ser. Hoy que hemos impulsado la idea de la policía militar, también tenemos mucha gente del crimen organizado incómoda. Y bueno, tenemos que seguir para adelante y hacer lo que tengamos que hacer. Ya vamos a platicar sobre el tema de la policía militar. Claro. Ahora, bueno, hay mucha gente que dice, y quiero aprovechar a Carlos Acosta para saludar a Josué García, Saiz González, David Durón, Manuel Valerio también, Fernando Acosta. Fernando Acosta. ¿Y usted es primo mío? Y tocayo mío. Ah, claro. David Díaz, Rayvin Medina, Galeano Honduras, Dennis Zúñiga, mucha gente que nos está escribiendo en este momento con el hashtag LHT Pregunta. ¿Usted es millonario? Y no solamente si usted es millonario. ¿Cuál es actualmente su ingreso económico? ¿De qué? O sea, que, digamos, uno siempre está esperando hoy, por ejemplo, aquí, con la gente de aquí ya nos preguntamos si ya depositaron. Si son millonarios, si son millonarios. Creo que tengo millones de amigos en Honduras a quienes les debo mucha gratitud. Estaba en Chalmeca, por ejemplo, el otro día ahí vive un hermano mío de padre que tenía años de no verlo. Es dirigente político también ya retirado. Y me dice, vamos a caminar, y empezamos a caminar. Cuando llegamos al final de la caminata era impresionante las miles de personas que viven ahí, igual en Corquín, Copán, que aprovecho para mandarles un saludo porque deben de estar pendientes en este momento. Y en ese sentido me siento millonario. ¿Y billetes? Si usted me habla de temas de dinero, de bienes, pues no es mucho lo que tengo, pero es suficiente para que mis hijos vivan bien. Yo también le digo a mucha gente, pero no son precisamente amigos. Ok. Ah, ok. Sí, yo estoy. Pero yo le digo una cosa, no solamente tengo amigos, me imagino que debo tener un montón de, de alguna gente que no me quiere, pero así es la vida. No soy monedista de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Y su principal ingreso económico? O sea, ahorita... Nosotros nos dedicamos al tema de café como familia, turismo, el tema también de medios de comunicación, tal vez no tan grandes ni tan famosos como estos, son regionales. También nuestro bufete. Gracias a Dios nos ha ido muy bien profesionalmente. Y bueno, ya ahora sueldo del Congreso ya no tengo porque estoy retirado. ¿Cuándo dejó de percibir el sueldo del Congreso? El 13 de junio. 13 de junio, Martín. O sea, que el 14 de junio le cayó o no? Yo estaba mochado. Pues sí, le cayó y también le cayó el respectivo del diciembre. No, ese va a ir mochado. Ah, ok. Bueno, una pregunta, ya hablando un poco de eso, ¿cuánto gana, por curiosidad, un presidente del Congreso? Y cuánto de un solo, porque realmente no sé, ¿cuánto gana un presidente de la República y un presidente del Congreso? ¿Se gana bien? No sé, el presidente de la República. Ah, no, le dijo no. Pero un presidente del Congreso no hace idea. El presidente del Congreso va a andar como por unos, póngale, por unos 70 mil empiras. Eso ganaba usted cuando estaba. Por ahí, por ahí. Le va mejor que a nosotros. Sí. Bueno, miren, la información que yo tengo es que ustedes son los primeros en Honduras que dejaron todas sus demás actividades y ahora viven de este programa. Les ha ido bien. Y los felicito. Gracias. En tan corto tiempo, pero yo sé que ha sido sacrificado. Tal vez no tanto tiempo como el de narrarla. Pero les he, es decir, han sido exitosos. No, ya hay pago. ¿Cuánto tiempo llevará un Salvador de narrarla ya en la televisión? No, ya hay pago. 60. No, 60 tiene él. Ah, sí, porque 60 y narra cuando ya tiene nada. ¿Qué crema? Pero se mira más joven, ¿verdad? Sí. Nosotros llevamos cinco años en radio y hoy cumplimos dos años en televisión. Ok. A las felicitaciones por eso. Gracias. A propósito, a todos los que nos están escuchando. Ustedes dos son pruebas, perdón, de que el hondureño cuando le pone con ganas a una cosa es exitoso. Nosotros en el mundo del café, como país, nos ha ido de manera extraordinaria. Somos la quinta potencia mundial. Y en todos los conclaves de cafés especiales del mundo, está Honduras presente. Ahora también, en fútbol, mire cómo nos ha ido de bien. Estamos entre los mejores países del mundo. Miren, la sub-17. ¿Quién cree que ya está campeón? Ah, ¿por qué no? Pues exactamente. Por eso es que hay que ponernos estándares altos. ¿Por qué no? Ese es el problema. Yo aprovecho para decirle al pueblo hondureño que nos está viendo y escuchando. Cuando uno se pone estándares altos y se esfuerza, miren hasta dónde podemos llegar. Y usted es un problema de ello. Por eso me siento honrado de estar aquí. Me hubiera gustado venir sin ser candidato, pero me tocaba ser candidato. Bueno, pues, muchas gracias por las felicitaciones. Y mira, Carlos, bueno, y de repente 70.000 empiras ganó un presidente del Congreso. Un día vamos a... ¿A qué? Ahí de repente, tal que lleguemos a ser presidentes del Congreso. ¿Y que nos vamos a repartir el salario entre los dos o qué? No, ahí cambiamos la ley y ponemos dos sueldos. Ah, correcto. Ok. Pero a propósito, ¿los ingresos de ustedes en cuánto andamos? Uy, no, hombre, ya con lo que me dijo usted... ¿No hay confianza? No, a mí hasta me han cortado la luz todos los meses, hombre. Ey, por cierto, mañana acuérdame de pagar la luz porque... No, pero ¿cuánto es? Yo como que fuéramos matrimonio. ¿Pero cuánto es? En euros. ¿En euros? ¿Qué los quiero? No, en barras de oro. No. No, no, nosotros. Esperen, antes, porque ya que estamos hablando de billetes... No, pero yo puedo preguntar... Vamos a hacer una cosa. No, es que ya... Vamos a ver... A un catering, hacernos, por favor, el cálculo. Vamos a hacerle una pregunta. Pero es que un ingreso debe ser, me imagino, por un tema mensual, pero otro debe ser por todos los patrocinadores que tienen. Sí, el problema que tenemos nosotros es que nos derrotan las deudas muchas veces en los meses. Entonces ahí es donde los números no salen en rojo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y vamos a arreglar todas las deudas. Parte de ser hondureño es estar endeudado. Ok, una pregunta que siempre le hacemos a todos. Hay dos preguntas oficiales. La primera es esta. Sí. ¿Cuánto dinero anda Juan Orlando Hernández en la billetera en este momento? Que se saque la cartera y yo puedo enseñarles la mía. Yo la mía la tengo en el carro. Mire, eh. Y hasta ahorita... Esto es lo que ando, eh. Un pañuelo. Un pañuelo. ¿Tiene tránsito? No, pero... Lo que pasa es que ando ahí en una bolsita. Ah. Donde ando con mis papeles. Y anda con chofer, pues no lo va a parar a él. Ah, pues sí. A veces ando, a veces manejo yo. Por ejemplo, el día que me vine de Corquín, me vine manejando desde Corquín hasta San Pedro Sula. Salimos como a las cuatro de la tarde, llegamos como a las tres y siete y media a San Pedro Sula. Bueno, ahorita... Disfruté de manejar. De los que más, el que más tenía, según los programas que hemos hecho, ha sido Mauricio Ulleda. Ulleda fue el que más... Andaba casi, casi dos mil. Y la sacamos comida. Y Nasralla andaba... Lo que pasa es que la comida es la Cetra. Sí, por suerte, Juan Orlando ya la trajo. Si no nos hacía pagar la comida a nosotros, porque no andaba la billetera. Si trajo pizza. Si Omar atrajo pupusas, Romeo pidió pizza. Claro, no nos trajo nada. Pero este fue el gusto de ustedes. Ah, no. Ahí está. Sí. Bueno, si no conseguimos rating, por lo menos vamos un poco más. Sí, con lleno nos vamos a la casa, no te preocupes. Ok, aquí hay un montón de gente que pregunta sobre el tema de su campaña. Aquí en la financia, mucha gente dice que es del candidato que más anuncios se ve. Claro. Bueno, mire, cuéntenos un poquito de dónde viene ese dinero. Nosotros tenemos la oportunidad de que todo el que tiene un salario mensual, sea empleado público, sea del sector privado, que le diga a su patrono, dedúzcame tanta cantidad y yo le aporto a la campaña, eso es un ingreso. Hemos venido rifando, hemos venido rifando vehículos, hemos venido rifando desde bicicletas, desde iPads, hay toda una campaña de financiamiento ahí. Y también vamos a pedirle a los empresarios honestos que también nos ayuden. Y también cada candidato, alcalde, diputado, también aporta a la campaña. A veces ustedes saben que se consiguen también en bonificaciones. Ustedes pautan tanto y le dan tanto. No sé, ojalá mi campaña también esté aquí en la hora del Tegue. Sería un éxito. Tal vez me dan alguna bonificación a ustedes. De hecho, nosotros no, por una decisión nuestra, no tenemos pauta política. No tenemos pauta política. Preferimos que el espacio sea así, por invitación a facturarlo. Exactamente, decidimos invitarlo a ustedes. Porque obviamente la gente nos preguntaba que querían pautar acá, pero dijimos nosotros, mejor traigámoslos y que cada quien dé su... Sí, de hecho la gente lo podrá notar en la hora del Tegue. Ustedes no han visto ni han escuchado en ningún momento ningún anuncio de ningún político. Y lo que sí le puedo garantizar, Fernando, es que somos muy cuidadosos en el origen del dinero. Porque si algo hay que tener cuidado en este momento, es el origen de los dineros oscuros, ilícitos, que están a la vuelta de la esquina. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Es la instrucción que hemos dado de manera clara y contundente. Es una de las cosas que le iba a preguntar ahorita. ¿Usted estaría dispuesto a que se hiciera una auditoría de saber de qué, de dónde viene cada lentiga de la campaña? Claro que sí, sin duda. Es parte de lo que nosotros propusimos en campaña. Fuimos al Tribunal Superior Electoral y dijimos, miren, esto nos está de cuenta de nuestro partido. Y procedan. Es más, de igual manera también, por ejemplo, cuando yo estaba en el Congreso, me preocupé porque antes de terminar el año, siempre el tribunal hiciera su auditoría. Porque de esa manera usted está tranquilo. Como humano puede cometer errores, pero si lo sabe a tiempo que alguien está fallando allá y usted no se da cuenta, puede ir y enmienda. Eso yo creo que es parte del cambio cultural que debemos hacer. ¿Usted sabe cuánto se invierte en su campaña publicitaria? Porque debe de ser, o sea, independientemente de dónde venga, debe de ser un montón de dinero. Por la cantidad de... Nosotros no tenemos una idea también de lo que cuesta, a pesar de que no vendemos pauta política. Y tiene una idea, de una cifra, de cuánto dinero se ha invertido en esta campaña. No, no tengo ni idea clara en este momento porque hay un equipo que se dedica a eso. Pero no creo que tampoco sea mucho, fíjese. No creo que tampoco sea mucho porque yo miro, en la poca televisión que miro, miro ahí de todos los partidos. Ahí miro a Doña Xiomara, miro a Salvador. Bueno, Salvador es alemán en televisión que yo. Tal vez compite con ustedes porque tienen un programa... Sí, bueno, él tiene sus dos programas que son... Sí, son dos programas, que son los fines de semana. El deportivo y el otro, ¿verdad? Y Xero, que son los dos el domingo. Uno en la mañana y el otro por la tarde. Sí, dos prácticamente el uno al otro. Sí, y de ahí él aparece en las transmisiones de deporte. Correcto. Pero no son programas, son transmisiones deportivas. Ahora, usted va en su grupo, son 23 personas que aspiran a una diputación. Sí. También está Papi a la Orden, que va de alcalde, en San Pedro habrá otra persona, en Seba habrá otra persona. De usted saber, o está usted 100% claro que todo este equipo escogido, no hay ninguno que tenga de repente deudas con el Estado, o que tenga un pasado ahí medio tenebroso, que usted, bueno, de este la gente está hablando un poco mal. O sea, usted está 100% seguro de toda la gente con la que lleva. Mire, yo estoy seguro de lo mío. Correcto. De lo de Juan Orlando Hernández. Pero, previendo lo que Carlos acaba de decir, yo di una instrucción en la campaña. Que todas las planillas del Partido Nacional fueran investigadas por la Dirección de Inteligencia e Investigación del Estado. Y están en ese proceso. Ahora, recuerde usted que cuando vamos a elecciones internas, cada movimiento pone a su candidato y el pueblo escuche quién es el que gana. Usted después se queda con planillas, que no necesariamente fueron las que usted trajo, las que usted propuso. Porque, por ejemplo, aquí, Papi a la Orden salió por el movimiento de Ricardo Álvarez. Pero me llamó hace dos días y me dijo, cuando me felicitó ayer, para el cumpleaños, Papito me dice, me siento como nunca en esta campaña. Y nos hemos hecho muy buenos amigos. Allá de San Pedro Sula, pues, está Armando Calidoni. Está Alberto Cedrani, que es un exfotbolista, ya alguien mayor, pero muy querido. Muy dadivoso. Muy entregado a la gente que menos tiene. Anda poniendo lámparas en todas las canchas de fútbol que puede. Pidiéndole ya a los empresarios que le ayuden. En Seiva tenemos, por ejemplo, a Carlos Aguilar, un gran alcalde. Recuperó las playas de Seiva, en aquel sector que le dicen la playa de los maestros, donde la gente ya no se bañaba porque estaban contaminadas. Ahora es un sitio de esparcimiento extraordinario. A esta hora los jóvenes están ahí con su batucada y todos los días disfrutando. La gente del mundo del arte, le ha gustado mucho Seiva ahora cómo va evolucionando. Tenemos candidatos extraordinarios. Pero el que está metido en líos y se le comprueba, se tiene que ir de parte. O sea, usted por ellos no mete las manos al fuego. Las mete por usted. No puede. Ok, ahora platicando un poquito con este tema de la campaña, hay algo que a nosotros nos llamó mucho la atención hace algún tiempo y que de hecho se comentó aquí con la audiencia varias veces, incluso con llamadas al aire, mensajes, vimos cosas en redes sociales. En algún momento hubo una reunión del Partido Nacional en el estadio de béisbol Chochi Sosa y aparecieron unas publicaciones en el periódico, yo por lo menos recuerdo haber visto una, a donde se habló que habían llegado más de 130 mil personas al Chochi Sosa. Y nosotros sabemos que en el Chochi Sosa no caben más de 20. Entonces, el asunto es... ¿Y qué depende del Chochi Sosa que usted está imaginando? La gente, no, pues cuando yo vi eso no me imaginé el maracanada. Cuéntenme un poquito cómo pasamos, porque... Vamos a ver, ¿cómo cuenta usted en su actividad cuando va al Chochi Sosa? ¿Usted va a ver partidos de béisbol o de...? Yo fui a ver, vaya, por ejemplo, yo fui a ver a Maná. Ok. Y Maná... Yo fui a ver a Juan Gabriel. Ok. Yo fui a ver a Juan Gabriel también. Maná vendió 15 mil boletos y yo miré el lugar repletísimo. Entonces era una diferencia de 117 mil y pico. Mire, eh. Entonces cuéntenos un poquito sobre esa publicación, porque mucha gente lo comentó en las redes sociales. Imagínese usted aquí. Yo estoy en una CIA, ¿verdad? Cuando usted va al área de VIP en el Chochi Sosa, usted está cómodo, en una mesa con cuatro ahí, y luego otros están en las graderías, casi no se llena toda la parte de la grama. Cuando nosotros hicimos la reunión, la primera reunión, mire, todo el mundo estaba así ahí, no había ansías y no había nada, y además las paredes del Chochi Sosa se fueron expandiendo, la presión de la gente. Y mucha gente también fuera del Chochi Sosa, que no pudo entrar. O sea, que sí entraron 132 mil personas. Le voy a poner el mejor ejemplo. Un expresidente dueño de un periódico, yo lo llamé a esa hora después del evento, y me dice, me parece que estuvo bien las cosas, lo escuché por radio, lo felicito, me dice. Y le digo, mire, ojalá en los periódicos tal vez nos traten bien y salga la noticia. Me llamó a las tres horas y me dijo, me consta que estuvo bien, aunque si le hubiera pasado algo a mi nieto que iba conmigo, usted es el responsable porque me tardé tres horas de llegar a mi casa a la tribuna. ¿Por qué? La gran cantidad de gente en las calles. Mucha gente no pudo entrar. Enorme cantidad de gente. ¿Qué le puedo decir yo? El Chochi Sosa que usted miró es uno, el que yo miro es otro. Pero una diferencia bien grande, ¿no? Es enorme. Pero si usted pone gente en todas las calles alrededor del Chochi Sosa y en la Bío Olímpica, cabe en 132 mil. Mucho más. 250 mil. La gente como Horacio. ¿Sabes cómo va la gente como Horacio? Sí, sí, sé, claro. No hay necesidad de explicarlo. La segunda. Esa es una pregunta. ¿Qué queríamos hacer? La gente quería hacerla y el abogado está diciendo aquí que sí entraron 132 mil. Quizás más. Quizás más de 132 mil. Quizás más. Esa es una pregunta bien, bien delicada. Si usted tuviera que escoger a otra persona, tuviera que votar por otra persona para presidente de este país y los aspirantes que hay actualmente, ¿por quién votaría? Y no puede escoger, no se puede escoger usted mismo. O sea, tiene que votar. Porque yo no estaría. Usted es otra persona, no va usted a aspirante presidencial, pero tiene que votar ya sea por Villeda, por Xiomara, por Carrada. Votaría por el octavo, o sea, aunque no voy a ser yo. Bajo la hipótesis que usted me está planteando. No, pero ya no habrían ocho, porque usted no está. Claro que sí. No. Porque el partido más grande y fuerte de Honduras siempre tendría un candidato. No, pero imaginemos que uno puede votar por su partido. Y ese es el partido nacional. Tiene que votar por uno de los otros siete. Ya me está cambiando la regla al final, mire. Usted me dijo que no sea usted mismo, dijo Carlos. ¿Cuál es la segunda mejor opción? Sí. La segunda mejor opción. Juan Orlando Hernández no puede, o sea, usted tiene la papeleta, ahí está usted. No, usted me dijo, Juan Orlando Hernández no está, ¿verdad? O sea, usted no puede votar por usted. Pero en la realidad hondureña nunca puede usted concebir la inexistencia del partido más grande y más irreversente de Honduras y de Centroamérica, que es el partido nacional de Honduras. ¿Por quién vota? Para usted, ¿cuál es la segunda? Digamos que usted dice, bueno, me va a tocar perder. ¿Cuál es la segunda mejor opción? El ocho. Porque yo a veces los muero con las votas puestas. ¿Y cuál es la peor opción? Yo creo que todos, no hay peor opción aquí. Yo creo que con las limitaciones que cada quien va a una campaña, no me cabe la menor duda que mis compañeros aspirantes van con un genuino interés de hacer lo mejor de ellos. ¿Pero no podría usted decir, ok, lo peor que le podría pasar a Honduras de repente? ¿Es que gané? ¿Es tan? ¿Usted cuál es el que usted... En términos individuales, en términos individuales, yo tengo conceptos importantes, positivos, de mis otros contendores. Ahora, en términos de grupo ya hay diferencia. Lo que yo sí les puedo decir es que para Honduras sería muy dañino regresar al camino de la confrontación. Al camino de la intolerancia del otro porque no comparte las ideas. Al camino de olvidar otra vez el tema de la seguridad que es tan vital. Al camino de no invertir los recursos como corresponde. ¿Y ese camino es qué partido? Mire, en el periodo anterior nosotros vimos una crisis que nos dejó... Quizás 10 años atrás, no regresó 10 años atrás. Y desgraciadamente, ¿por qué? Por la intolerancia de líderes que no pudieron entender la responsabilidad que el pueblo les había depositado y que no siempre las cosas son como uno quiere. Entonces usted tiene que entender que hay ciertas limitaciones y que tiene que llegar a acuerdos. No solamente limitándose en su interés personal, poniendo adelante los intereses de la gente. Mire el daño que se nos hizo. Oígame, nosotros nos volvieron a entregar el país más endeudado que nunca. Y cuatro años antes teníamos prácticamente cero deuda. Entonces la peor opción es... Volver a la confrontación. Pero estoy seguro que no es ese el camino de Honduras. El camino de Honduras es un camino de fe, de esperanza. Un camino de cambios importantes. Poniéndolos a ustedes de ejemplo. Miren en tan corto tiempo, aún con mucho sacrificio, pero miren hasta dónde han llegado. Miren el tema del fútbol. Miren el tema del café. Yo ahora me sentía tan emocionado en mi departamento porque les comentaba, cuando yo estaba en la escuela nos hablaban de la leyenda del bulero en Paragracias, que era una maldición que unos sacerdotes habían dejado en la ciudad y que nunca iba a prosperar. Hoy Gracias, después de 20 años, usted la mira con un potencial extraordinario. Y cuando yo hablaba hace unos 15 años de turismo en Paragracias la gente me decía, estás loco. Y mire hoy, cantidad de gente está llegando. Y ahora con esta pista más, ahora arreglando las carreteras pavimentadas y dejándolas ya concesionadas, más todavía. Ahora tenemos extranjeros yéndose a Vivir a Gracias. Gente de aquí, de la capital de San Pedro, yéndose a Vivir a Gracias. Conciertos que van allá y tocan en la fortaleja San Cristóbal. Cantidad de oportunidades. Entonces, esa es la ruta que le espera a Honduras. Y por ahí es donde tenemos que ir impulsándonos. Y además, yo creo que somos un país joven y la juventud está llamada a dar todo lo que tiene para impulsar el país. Y este es el momento, jóvenes, de que tengan a uno de ustedes en la presidencia. Soy el candidato más joven. ¿Te lo entiendas? Ahora, así rápidamente, ¿cuál es el presidente, el expresidente de Honduras que usted más admira? ¿Cuál le parece que ha sido el mejor? Mire, admiro a Carillas porque puso orden en el país. Admiro a Juan Manuel Galvez porque fue un hombre muy progresista. Y un hombre que se dedicó también a apoyar a los departamentos diferentes a la capital. Por ejemplo, se inició la calle de Gracias a Lempira a Santa Rosa de Copán. Juan Manuel Galvez fue un hombre muy progresista. Maduro, un hombre también muy claro en el tema económico. Ahora la historia se lo reconoce y también muy claro en el tema de seguridad. Callejas modernizó el país. Si usted va, por ejemplo, a San Pedro Sula y mira las conexiones con Puerto Cortés, con Villanueva, con La Lima, toda esa infraestructura quedó ahí. Así es de que... ¿Y admira algún expresidente que sea de otro partido? ¿Y otro partido? Creo que a Flores, al presidente Flores, le tocó difícil con el tema del Mitch. Pero creo que logró que la comunidad internacional y que el pueblo, que se sentía derrotado, nos uniéramos y tratáramos de sacar al país adelante. Y bueno, es una herida grave, ¿verdad? La que tuvimos nos dejó una gran cicatriz, el Mitch. Pero logramos sobreponernos. Ok. Ahora, una pregunta que de hecho la estoy viendo aquí ya. Saludos a Kevin, a Franklin Rodríguez, a... Como siempre le decimos a alguien, estamos tratando de armar todas las preguntas. Muchas de ellas son similares. Entonces tratamos de estar armando todas las preguntas para que la gente que está escribiendo esto pueda... Se la pueda leer su pregunta al aire. Hay mucha gente que le ha puesto a usted el apodo Juan Robando. Juan Robando. ¿Qué opina usted? Y gozo con ese apodo. Fíjense que... Le voy a contar cómo se origina. A ver. Estábamos revisando qué pasaba con el imprema. Y ahí hubo un latrocinio que ustedes no tienen idea. Cómo los dirigentes magisteriales le robaron el dinero a los maestros. Entonces yo les dije, eso no puede seguir. Y nos dimos cuenta que los dirigentes magisteriales después de la reforma del imprema dijeron, este Juan Orlando nos robó el dinero que nos estábamos robando y se los entregó a los maestros. Y ahí empezaron a poner unos billetes de uno, Juan Robando, Juan Robando, Juan Robando. Y alguien me decía que hace poco también algunos banqueros usaban la misma frase. ¿Y adivinen por qué? Porque les quitamos el dinero que se le estaban quitando a los tarjetas de crédito. Pero en exceso. En exceso. Bueno, y en esta campaña también me pusieron Juan Tortilla. ¿Por qué lo de Juan Tortilla? Bueno, unos creyeron que me iban a hacer sentir mal por eso. Mi mamá me dice, está bueno que te digan Juan Tortilla, si es de chiquito comes tortilla los tres tiempos del día. Además yo vengo del imprema, usted sabe. Allá lo que comemos es eso. Hace poco una dama olanchana se sintió un poco ofendida. ¿No es eso que ustedes han comido el tapado de lanchano? Sí. Pues el tapado de lanchano, yo no sabía que ellos prohíben comerlo con tortilla. Pero me sirven. El plato, y estaba un compañero mío, el diputado Reinaldo Sánchez, le digo, líder y las tortillas. No hombre, no voy a pedir tortillas aquí, que se van a ofender a estas añoras. Pero entonces yo le volví a decir, no, yo quiero comer con tortilla. Y me escucha una señora, mire, perdone abogado, no se come el tapado con tortilla, porque ahí va el plátano. Y eso es lo que acompaña. Le dije, pero mire, quien se va a comer el tapado lanchano, es un indito de lempiras que no come, y no es con tortilla. Tuvieron que mandarme a comprar una pulpería. Pero también porque yo vengo impulsando a las microempresas de las tortillas. Con esto de los fogones, con el filtro de agua, con un capitalito semilla, son 7 mil mujeres ya, que tienen un ingreso promedio de 7 mil 200 lempiras mensuales. Porque las unimos a una gran empresa que vende harina de maíz. Hacen tortillas, tortillas como simples tortillas, pero también tortillas para tacos, pastelitos, enchiladas, las catrachas que le llaman a ustedes aquí en Tegucidalpa, ahí en mi pueblo le dicen borrachas. Yo preguntaba por qué. Aquí borrachas le decimos a otras cosas. Sí, a otra gente. No, me lo voy a contar porque le decían a esas comidas las borrachas allá. Es porque las ponían de boquita en unas cantinas a los que ya tomaron su trago. Entonces, todas esas cosas venden las mujeres. Ahora también tenemos un programa piloto muy exitoso para mujeres que venden pan, venden pizza en los barrios, con su ecofogón. Y bueno, también me pusieron por eso a Juan Fogón. Por ahí viene entonces el Juan Robando. El Juan Robando, entonces, según lo que nos explica aquí el abogado Hernández es... Dirigente magisterial porque usted les quitó el dinero que ellos se robaban. Ellos le robaban a los maestros. Y los banqueros por el asunto de la ley de la reforma a las tarjetas de crédito. Entonces, por ahí la gente puede entender por qué es que le dicen Juan Robando. Y ya te explicó también el tema de Juan Tortilla, de Juan Fogón y de todo. Y probablemente va a venir otro por ahí que dice Juan el panadero. Ok. Pero bueno, no tengo problema con eso. Aquí hay una pregunta, Carlos, que la tengo que hacer yo en este momento. Ya van a echar los Freddy's aquí, ¿no? Sí, que ahí está Caterin nunca le trae. Cinco veces hemos traído aspirantes a la presidencia y a ninguno. Este es el pastel por el aniversario de ustedes. Muchas gracias. Ahí está en la tona, está ahí en las pizzas y el arroz chino que pidieron. Por falta, globo y payaso, ya estuvo. Una cosa, hace un ratito usted nos hablaba, gracias por el pastel, usted nos hablaba de que hay candidatos que surgen de las otras corrientes en las elecciones internas. Las elecciones internas son precisamente eso. El partido se somete a la voluntad del pueblo para que entonces... Y a través de movimientos salen una serie de candidatos. Ahora, ¿usted considera correcto entonces de que existan ahora en el movimiento en el Partido Nacional personas que no fueron electas en ese proceso interno? Porque hay mucha gente que según lo que nos pone acá, ok, entonces ¿para qué vamos internas y después quitan y ponen? ¿Y cuánta plata se gasten las internas para qué hacerlas si después quitan a uno y ponen a otro? Tal vez nos puede explicar un poquito eso. Una de las cosas que más se comentó fue el hecho de Ricardo Álvarez. ¿Ya sé por dónde va? ¿Por donde Ricardo? Sí, de Ricardo Álvarez como designado. Mire, el tema es el siguiente. Lo que usted tiene que tener como norte es respetar la voluntad popular. Pero si un candidato fallece o es inhabilitado o renuncia, el partido tiene que llenar esa vacante. ¿Y quién fue el candidato con más votos en las internas después de Juan Orlando? Ricardo Álvarez. Sí. Entonces, si usted tiene como norte siempre respetar la voluntad popular, ese es un buen indicador. Y mire, ahí va. ¿Y ahora? Pero no se murió nadie. Pero es que renunció el que estaba ahí. Que era... Alden Rivera. Alden Rivera renunció porque él fue al cargo de secretario ejecutivo del partido. Un gran hombre, muy talentoso, un gran estadista. Pero hoy por hoy, mire, la fórmula funcionó porque somos el partido con mayores posibilidades de ganar de manera contundente. O sea que, aunque él haya sido derrotado en las generales, está bien que sea... Claro, porque la voluntad popular en su segunda opción era Ricardo Álvarez. Y hablando un poco de eso, Ricardo Álvarez, porque aquí uno, yo creo que el 40, 50% de las preguntas que lo están haciendo. Se dice que Ricardo Álvarez, al momento de usted ganar las elecciones internas, hubo un conflicto en el Partido Nacional. Se decía que Ricardo Álvarez estaba en un entrevistado con usted de que se había dado un fraude, de que él tenía que haber ganado. ¿Cómo se maneja actualmente esa relación con Ricardo Álvarez que ahora va con usted en su... Ricardo Álvarez, siempre lo dije yo públicamente, a pesar de que estábamos en contienda. Decía dos cosas yo. Siempre lo traté como mi hermano, Cachureco, porque cuando uno participa de tantas batallas en un partido y Máxime, en mi caso, que fui alguien que me preocupé mucho por la transformación del partido, entonces uno pasa más vejicitudes. La gente mayor no cree que me miró bien siempre dentro del partido, porque yo era alguien joven y que queríamos cambiar al partido, abrirlo a la juventud. Bueno, de hecho, hoy el 50% de los cuadros del partido de dirección son jóvenes menores de 35 años. Somos el único partido que tiene cuadros de juventud organizados en todos los centros de votación de Honduras. Mujeres que antes no participaban, ahora participan. Pero eso fue bastante confrontativo durante 10 años. Y por eso le decía a Ricardo, soy mi hermano, a Miguel Pastor, soy mi hermano. Y es un dicho que aprendí de mi padre, para pelear se ocupan dos. Si ustedes recuerdan, nunca contesté yo. Ningún ataque. Ni mucho menos hice ningún ataque. Si soy claro en mi propuesta y la defiendo y argumento y voy. Y me gusta que la gente mire el contraste entre lo que yo propongo y lo que puede proponer alguien más. Entonces, yo no diría que se dé un conflicto porque para que exista conflicto deberían de haber dos. Yo diría que como es normal, perder no es fácil. O sea, a él no le gustó perder y no supo asimilar la derrota. Yo diría que con el tiempo terminamos construyendo otra vez una amistad mucho más allá de la que teníamos antes. Así como Ricardo y todo que dijiste. Echándose un arroz chino entre ustedes. Te pasaste. Pues bien le pregunté un día, le digo, Ricardo, ¿cómo te sentís en la campaña ahora? Y sabe que me contestó, mira, me siento bien, me siento contento. Y me dijo, es que me la pusiste fácil. Nunca me contestaste ni nunca me atacaste. Entonces, mire. O sea, su relación actualmente con Ricardo Alvarez es buena. Muy buena, excelente. Ahora, también me está, vi dos, tres preguntas con Miguel Pastor. ¿Qué pasa con Miguel Pastor? Yo tengo una relación muy buena con Miguel Pastor. Entiendo, la última vez que conversé con él en su casa me dijo, con Orlando yo necesito tiempo para arreglar algunos temas míos, personales. Yo voy a trabajar por mi partido y de hecho lo está haciendo. Lo está haciendo a él, a su estilo y con su dirigente. No he visto un dirigente. Él es parte entonces del movimiento. Él es parte del Partido Nacional. Pero digo, él está así como trabajando por su candidatura. Yo diría que al estilo él está trabajando por el partido y los dirigentes por ejemplo, vaya, más connotados afines a Miguel Juan Francisco Argenial en Choloteca. Está full. Como diría mi hija Daniela, belleza el trabajo que está haciendo allá en en Choloteca. Ok, ahora, pero ¿por qué no ha habido un, digamos, un evento? Vaya, por ejemplo, lo que hizo Villeda ahorita con el expresidente Flores, un evento a donde se, así como ocurrió con Ricardo. Me imagino que lo va a ver, pero yo quiero que ustedes nos permitan ahí tener la secuencia estratégica de los eventos que nosotros queremos tener. Tiempo. Para que causen el impacto del caso. Porque si no, es como avisarle a los mareros a llevar la policía militar. O sea, entonces, ¿usted cree que va a ocurrir? Va a ocurrir. Va a ocurrir. Y la relación con Ricardo Álvarez es buena. Muy buena. Él fue ayer a su cumpleaños, le dio regalos. Muy buena. No fue porque estaba en la empira y él me estaba representando a... Pero se le mandó un regalo. Y usted le guardó su pastel. Claro. Y con... Y con... Y con Pepe Lobo, ¿cómo se lleva con el presidente? Platicamos de vez en cuando algunas cosas que no hemos... No hemos compartido Se llevan bien, así como... Yo diría que es una relación de respeto, cordial. Él es... Él es una persona muy reflexiva y yo creo que para el momento que vivió Honduras cuando le tocó asumir con tanto conflicto aislado del mundo, esa personalidad era correcta. ¿Qué opina usted del actual gobierno de Pepe Lobo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es malísimo? ¿Es muy bueno? Hay cosas buenas y hay cosas que no son buenas. Cosas buenas. Reinsertar a Honduras otra vez en la comunidad internacional. Creo que ese fue un éxito muy importante. Y después de pasar, diría yo, humillaciones. A mí me tocó vivirlas también. Pero bueno, ese objetivo se logró. El otro objetivo era cómo resolver el conflicto político de quienes no se sentían que eran parte de la actividad política. Y para eso yo le dije al presidente Zelaya una vez. Le dije, presidente Zelaya, ¿usted quiere que en el Congreso le armemos la personería jurídica para el partido que quiera organizar? No, me dice, me voy a ir al tribunal. Bueno, se fueron, gracias, se fueron al tribunal y... Nuevamente, Cateri no le dio agua a ninguno de nuestros aspirantes presidenciales, ¿no? Gracias, Cateri. No, pero me ofreció cuando veníamos entrando. Ok. ¿Me fijas? Ok, perdón, Cateri. Entonces, ese otro tema de bajar el conflicto político se logró. Creo yo que se necesitaba ser más exigente con los operadores de justicia. Yo soy alguien muy exigente conmigo mismo, no me gusta la indolencia ni la harganería, por eso yo les digo a mi equipo, miren, quien vaya a estar conmigo va a estar en una gestión por resultado. el que no rinda los resultados que de acuerdo a la tabla establecida se den automáticamente se hacen su cargo. Yo creo que chinear funcionarios indolentes eso le hace un enorme daño al país. Yo tengo una pregunta. Usted fue presidente del Congreso hasta el mes de junio. Usted en sus discursos habla del camino bueno y del camino malo. Y usted dice que el camino bueno es elegir a Juan Orlando Hernández como presidente y que el camino malo es elegir que a libre. Ahora, el gobierno actual, el gobierno vámonos al preámbulo que usted planteó. Sí. El camino malo para mí es por ejemplo que más dirigentes magisteriales ordenen a los maestros cerrar las escuelas y se vayan a protestar a las calles. cuando el niño ha trabajado toda la noche para hacer su tarea y llega con ansia de que su maestro se la revise pero encuentra cerrada la escuela. Entonces, el camino malo. El camino, pero el camino, ok. El paralelo, el camino bueno, ¿cuál es? Lo que estamos celebrando hoy después de la reforma educativa que impulsamos en el Congreso. Primer año después de casi dos décadas, doscientos días de clases sin cerrar. Sí. Ahora, solamente déjeme terminar mi pregunta. Si el camino bueno es seguir a Juan Orlando Hernández y usted fue presidente del Congreso en este gobierno, ¿es este gobierno entonces ese camino bueno del que usted habla? Vamos a ver, separemos las cosas. A ver. Presidente de la República es solo hay uno y ese es Pepe Lobo. Ok. Y lo fue Mel Celaya en su momento y lo fue Carlos Flores en su momento, Ricardo Maduro y para atrás. Presidente del Congreso es otro, muy diferente. De hecho, las personalidades en este caso son muy diferentes. Pero es parte del gobierno. No. No, no. Ese es otro gobierno. Ok. Porque si usted se fija en este Congreso nosotros trabajamos con todos los partidos. Yo me siento contento del éxito que hemos alcanzado con el empleo por hora. 162 mil personas trabajando por empleo por hora. 16 mil muchachas y muchachos en San Pedro Sula en la industria de los call centers. Y ahora somos referentes en América Latina en términos de call centers. El parque Altia, el parque tecnológico Altia es algo que ojalá ustedes pudieran llegar a verlo. Es algo único en América. Ahora viene otro parque Altia para Tegucigalpa. Yo me siento contento de haber estructurado la idea y de que ahora está siendo una realidad de la policía militar. Eso no le gusta a otra gente. Por ejemplo, la candidata de Libre dice, vamos a mandar los militares de regreso a los cuarteles. Yo la respeto, es una dama, no comparto ese criterio, es uno de los temas en los que más estamos en desacuerdo. O el colega de ustedes que dice que va a mandar los militares de regreso a los batallones. El licenciado de regreso va a mandar los militares atrás de los escritorios, don Salvador Narrala. Yo no comparto eso. Ok, ahora, entonces, lo que usted nos está explicando en este momento es que el gobierno actual es el gobierno de Pepe Lobo, es un gobierno nacionalista, entonces mucha gente lo que dice es, pero si él es parte de eso, porque habla como que no... Es que es el punto, hay muchos jóvenes que se confunden. No, es que son dos poderes totalmente diferentes. De hecho, han habido temas en los que el presidente Lobo ha vetado las decisiones de este congreso. Y de hecho, han habido decisiones nuestras en las que han ido en contra totalmente de lo que él ha propuesto. Y también, les voy a dar un ejemplo, clásico. Yo fui alguien de los que más criticó en privado y en público las primeras acciones del Ministerio de Educación en este gobierno. Aprobamos la ley fundamental de educación, la ley de participación de los padres en supervisar la calidad educativa y miren, no pasaba nada. Hasta que un día en un municipio que se llama San Manuel Empira, allá estaba el ministro de Educación de aquel entonces y el presidente Lobo y yo le dije públicamente, yo no puedo concebir como aprobamos una ley y usted la sanciona, usted ministro y presidente y no la están cumpliendo. Luego él tomó la decisión de sacarlo, puso otro. tema, por ejemplo, del manejo de salud, pésimo y también hemos sido fuertes críticos en el tema de seguridad. En privado y en público fui de los más altos críticos. Mámonos, lo que estamos viendo, yo creo que la pregunta de Fernando va, si usted dependiera, si pudieran haber hecho mejores cosas en este gobierno, yo creo que sí. ¿De repente sintió un poco o de repente usted cometió errores? ¿De repente usted dice o yo creo que esto lo dice mal? Yo le reconozco un error que yo cometí entre otros que pude haber cometido. Por ejemplo, yo me entusiasmé mucho con la ciudad de modelo. Correcto, ahora no porté la ciudad de modelo, ¿cómo era? Por ejemplo, yo fui a Corea, miré seis ciudades de modelo, fui a Hong Kong, estudié mucho el caso de la ciudad de modelo de China continental y empezamos a trabajar con una serie de pensadores del mundo y también con pensadores nacionales y estructuramos todo aquello. Y yo creí que el pueblo la había terminado de entender, pero buena parte no. Pero además la Corte Suprema dijo que nos habíamos equivocado y declaró inconstitucional el proyecto. Entonces, aprendiendo de los errores, empezamos a revisar y estructuramos un nuevo modelo que se llama Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo y yo estoy convencido que se va a ser uno de los grandes instrumentos para llegar adelante a Honduras. Cuando lo planteó entonces como ciudades modelos usted reconoce que eso fue un error. Sí, un error en la medida que también no lo supimos explicar. Y de usted llegar a la presidencia, eso va. Va. Las zonas económicas de desarrollo y empleo para mí son un instrumento extraordinario para poner a Honduras en el mapa del mundo y competir con las mejores prácticas del mundo. Por ejemplo, hablábamos extra micrófono, Shenzhen en China, Hong Kong, cada hora es de China, el caso de Incheon en Corea, modelos exitosos, súper exitosos. Hacia ahí se está yendo la mayor cantidad de inversión del mundo. Por ejemplo, ¿usted usa iPhone? Sí. ¿Y usted? También. ¿Y iPhone? Esos iPhone entran en partes, en aviones, a Shenzhen, los maquilan y salen en cuestión de horas para el resto del mundo. Todos aparatos así, más sofisticados, pero podría ser que aquí una zona económica especial en el sur sea para aprovechar. Mire lo que Dios nos ha dado a nosotros. Honduras, entre Valle y Choluteca, es el lugar en la faz de la tierra con más horas de energía solar al año. Entonces, podemos estructurar un parque ahí y ahí no se necesita que los paneles tengan ese movimiento para seguir el sol. Están estáticos, o sea, que eso lo hace más barato. El tema de las siete represas que nosotros estamos planteando que deben de construirse pueden ser zonas económicas de desarrollo y empleo. El caso, por ejemplo, a lo largo del corredor logístico que va a unir el Pacífico con el Atlántico, ahí podemos tener zonas económicas especiales que al final saben que son en la última generación de las maquilas. No estamos inventando mayor cosa. Entonces, sí le podemos dar claro a los hondureños que usted llegara a ser presidente es parte de sus primeros proyectos. Parte de nuestros primeros proyectos para volver los parques maquiladores de Honduras a que vuelvan a estar a su full capacidad. En este momento solo estamos ocupando el 40%. Ya me senté con la asociación de maquiladores, tenemos el plan diseñado y por eso también estamos haciendo el proyecto piloto que se llama Conchamba ahorita. Este viernes entran a trabajar 450 muchachos bajo un nuevo modelo. Pero si usted delimita un territorio en el país y dice aquí van a estar las maquilas y con estas prácticas especiales lo que necesitamos es empleo, reglas claras para atraer la inversión del mundo. Y no tenemos por qué sentirnos menos que el resto del mundo. Ok, una cosa estoy bien... Bueno, tengo colapsado el teléfono. Pero una de las cosas que pregunta la gente acá es en el tema de la campaña, volviendo al tema de la campaña, es una elección diferente porque hay partidos nuevos, hay una alianza entre dos partidos para una candidatura presidencial, o sea, hay un montón de cosas que son muy nuevas para toda la gente. En las campañas aquí me escribe alguien y lo leo textual. ¿Por qué usted en su campaña ataca al Libre y al PAC tanto? No, por el contrario, el que diría que hace soy yo. Usted siente que ellos lo atacan a usted. Usted a ellos no los ataca. Mire, hagamos una prueba. Cuando yo pongo algo en mi Facebook o en mi Twitter, revise usted inmediatamente qué ocurre. Ahí me dicen groserías. Pero yo creo que hablan de los anuncios, de que hay anuncios de televisión o discursos. Del Partido Nacional de lo que nosotros somos responsables nosotros no respetamos a nadie. No los mencionan. Yo lo que sí hago es el contraste entre las ideas. Y me parece que eso es muy correcto y válido. Porque si al final Fernando va a tomar su decisión por decir por el tema de empleo por hora o el tema de seguridad, yo creo que Fernando debe saber qué piensa cada candidato sobre ese tema. Y si pensamos totalmente diferente, con mucha más razón. Entonces, por eso, yo digo, yo respeto cuando la candidata de Libre dice que va a regresar los militares a los cuarteles, pero no lo comparto. No lo comparto en lo absoluto. Y no los ataca. No, porque yo digo, yo no comparto eso. Mi propuesta es que los militares tienen que estar en las calles. A propósito, ¿dónde prefiere que estén ustedes los militares? ¿En los cuarteles allá o en las calles patrullantes? Nosotros lo que queremos es que se solucione el problema de inseguridad independientemente. en ese tema particular. Hay bilingüe, Juan Orlando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Usted cree que porque voy en tu pelo parado no me dio más tico en inglés? Solo porque te le pira ya lo que había visto. Es como que yo le dijera algo porque es Motagua. Ok. Nos tiene bien estudiado. Pero ahorita andamos contentos. ¿Sabe que yo cargo con Eja Cruz también? Yo le digo a mi hijo porque un día me dijo Juan Orlando, papá. No, yo le dije a él hijo porque no es Motagua. Agañándolo. ¿Cómo? Queriendo orientar ahí para ver. Y me sacó una serie de tablas al siguiente día. Míreme eso. Estadísticamente usted anda mal, papá. Le digo, mira hijo lo que pasa es que en la vida Dios le pone a uno la oportunidad y el éxito en ciertas cosas pero también le pone cruces. Y usted no siente que a veces es una cruz en Motagua que uno tiene que llevar porque no salimos bien. No, hombre, pero paciencia, paciencia. Pero ahorita más o menos. Ahí vamos, ahí vamos. Pero no sobre usted cuando pierde. En este momento tenemos que despedir la transmisión de televisión. Nos vamos a quedar en radio a través de 101.7 en Tegus y 105.7 en San Peter. Y en Internet que está fuera de Honduras. Saludos a Controles. Allá saluda a la gente de Controles. Saludos a los amigos de Controles. Allá, mire que montón de gente en Controles. Pero no miro agua ya, ni le han llevado todavía la pisa. Los tenemos castigados. Los tenemos castigados. Y le paga el pastel del que trajimos. Puede que sí. Ya están diciendo ellos, ya nos están acusando de cuñas. Solo puso que es Motagua y hay un brother en Twitter que nos dice que nacionaliza a Messi. No sé qué tanto... Tampoco es así. Tampoco es así. Aquí me están preguntando cuántas camisas azules tiene. Pero de eso vamos a hablar en un ratito. Vamos a despedir esta transmisión en televisión. Vamos con un corte. La gente está en Internet. Es muy importante. La gente está fuera del país que está escuchando esto. Vamos con un cortecín y quédese, pásese con nosotros a radio porque seguimos platicando con Juan Orlando Hernández aquí en la hora de escucharte. Ya volvemos. Hemos llegado al final. El final de esta conversación por jóvenes y para jóvenes conociendo las propuestas de los candidatos a la presidencia de Honduras. Esto fue La Hora de Escucharte. La Hora de Escucharte. Credo Mat.